Hola, soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Morphle! ¡Vamos! Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Wow! Gracias por ayudar, Morphle. Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morphle, jugar! ¡Oh, no, Morphle! Estás dejando a todos llenos de puro lodo. ¡Morphle, amar, lodo! Morphle, quedaste todo enlodado. Demasiado lodo. Vamos, Morphle. ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Esta piscina se ve tan rica! Y mira, la estoy llenando de burbujas. ¡Morphle, no, baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle! 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 ¡Au! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡Lo tengo! ¡Morphle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yo te atraparé, Morphle! ¡Oh! 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 ¡Morphle, qué esliza! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! Tienes que parar esto. Estás llenando de lodo todo el lugar. ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Marvel! ¡Marvel! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Marvel! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? A mí no me gusta el lodo. Vete a tu casa y llévate tu desastre. Lo siento, señor Vanderbuss y Barky. Lo haré. Ok, Marvel, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Marvel, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Marvel. Y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morvel, qué ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Hola, amiguito. Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes. ¡Gijantes! 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 ¿Pasaremos un gran día en el santuario de animales, Marvel? ¡Sí! ¡Mila! ¡Morvel! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morvel, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn, disparales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ay, no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales! ¡Mira, Morphle! ¡Es así! ¡Morphle también! ¡Morphle también! No te preocupes, Morphle. Ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! Boba, esto es demasiado alto. ¡No me puedo salir! ¡Morphle, transformate en algo grande! ¡Cambio, por favor! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¿Mila? ¿Qué está...? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. Estás causando muchos problemas. ¡Morphle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Morphle! 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 ¡Uf! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto o no! ¡Bien, Boba! ¡La próxima vez que burbujés, por favor, intenta no exagerar! ¡Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle! ¡Morphle, pa! ¡Lo siento! ¡Es un secreto! ¡Vas a tener que quedarte aquí! ¡Está bien! ¡Volveré pronto! ¡Adiós, Morphle! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Milo? ¡No lo sé, pero seguro volverá pronto! ¡Morphle, transformaste! ¡Mila! 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 ¡Aquí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mila! ¡No lo sé! ¡Túlmate! ¿Mila está aquí? ¿Qué? Oh, Mila no está aquí. Bájame ya, Morphle. ¡Oh! ¡Escapa de Mila aquí! ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¿Eh? ¿Mila aquí? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Mila? ¿Morfle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! Pero no puedo encontrar a Morphle. ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió muy bien. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! Pidámosle a la mascota mágica Glitterpug que nos convierta en Morphles. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, ¿podré buscar a Morphle por toda la ciudad? ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Morphle! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Morphle no helicóptero de bandidos! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! ¡Está bien! ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Mila, Morphle! ¡Llamó el guardia a Camal! ¡Dice que los necesita en el zoológico! ¡Está bien, papá! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una casa voladora! ¡Mila, Morphle! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. ¡Es el hogar perfecto para un camello! ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien. Vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! Esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡Oh, muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh, ahora lo entiendo! Tú eres una mascota mágica. No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? Así participará de verdad. Hola, Constructora Mary. ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? Animi podría darles vida. Y podrían moverse solos. Sería excelente. Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórbate en pelota! ¡No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea! Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Lo hiciste, Morphle. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Aquí tienen dos robots como ordenaron. ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya es perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Pst! ¡Morphle! ¿Mila? ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Morphle! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¡Oh! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morphle! ¡Trae unos helados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! Estás actuando muy raro, Morphle. No te quieres ni transformar. ¡No! Y solo dices, no, no, no. ¡Papá! ¡Morphle actúa muy raro! Oye, Mila. No está nada bien decir eso. ¿Y tú, Morphle? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? Eso no está bien. ¿Qué? ¿Ves? Este Morphle no es real. ¡Los bandidos! ¡Morphle! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Hacamos más travesuras! ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auno de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Atascado! ¡Ah! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo, Morphle! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! ¡Morphle! ¡Tienes que regresar a ser tú para liberarte! ¡No te preocupes! ¡Estarás a salvo! ¡Lo prometo! ¡Estamos contigo! ¡Y el tonto tiburón ya no está por aquí! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Ese tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No, no lo es! Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morphle! ¡Ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ah! No seremos malos, Murphle. Solo nada alrededor de Orphle. ¡Jejeje! 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 ¡Ah! ¡Morphle! ¿Orphle? Eso no es un tiburón. ¡Es Morphle! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orphle! ¡Lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle! ¡Juega! ¡Ah! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! ¡Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines! ¡Y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡No dejes que la pelota pegue al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Señor espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? ¡Pero por supuesto que puedo, Mila! ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Orphle! ¡No, no, 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 no! ¡Orphle, ponlo dentro de mí! ¡Ese es Orphle! En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. ¡Ven, Morphle! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Ah! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Orphle! ¡Je, je, 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 je! ¡Morphle, no puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. ¡Ahí estás, Morphle! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! ¡Morphle! ¡Gracias! Pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. ¡Así! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Estás huyendo, Al? ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! Pero si él es Orphle, ¿quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orful de verde. ¿Orful verde? Espero que no volvamos a ver a Orful. ¡Oh, no! ¡Morful! Sé que te hará sentir mejor. ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Oh, es tan tierno! Yo no sé cómo cuidar de un, un, un bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Me las ayunas! ¡Me las tiene hambre! ¡Mila! 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 ¿Dónde estás? ¡Mila! ¡Papá! ¡Mila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Gracias! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! ¡Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura! ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morphle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. ¡Ibas a hacerlo! ¡Morphle! ¡Bella apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¿Pero cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Permanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, papá! ¡Mírame! ¡No puedo verte, Mila! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Arriba quiere jugar! ¿Ah? ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡El super traje de Orphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, reta a Orphle! ¡Orphle, reta a Marphle! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle, espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Orphle, esto no está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphle! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, está muy cansado! ¡Orphle, cansado también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Orphle no ganó! ¡Todos ganamos! ¡No se trata de ganar! ¡Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica! ¡O dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Avión, no vuela bien! ¡Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel! ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! 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 Esto no ayuda en nada. ¡Morphle nunca me escuchará! Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Sí! ¡El frío! ¡Morphle! ¡Transfórmate en pelota! ¡Sí! ¡Quisiera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Glitter Puck puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en Morphle? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Hazlo un morphle! ¡Hazlo un morphle! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Morf! ¡Helicóptero! ¡Morphle gana! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Le dieron una pelota! ¡Morphle está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Au! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Aaah! ¡ meti 만들어! ¡Esta vez me gustaría hacer un robot! ¡Ah! ¡B Schön! ¡Boss! 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 Otra idea para atraparlos. ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Lo siento, Melee Morphle. Yo ya no debería ser un Morphle. ¿Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff? ¡No! Estaba divirtiéndome mucho. ¡Fue divertido! Pero ser un Morphle fue muy difícil. ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! Solo puede haber un Morphle y una April. ¡Y los quiero a los dos! ¡Hola, Mila! ¡Morphle! ¡Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo! ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios. Y tengo una... ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. Morphle, ¡transfórmate en un camión rojo grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Fris. ¡Oh, policía, necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¿Eh? ¡Ah! Pero, pero esto... Lo siento, Oficial Freeze, pero tenemos prisa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle tras ellos! ¡Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos! Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola, Milo y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh! ¡Excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno. A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morphle. ¡Lucir bien! Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo. ¡Tarta! ¡Orphle, comer tarta! ¡Oye, deja eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! Morphle, transfórmate en un balón saltarín. ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Devuelve esa tarta, Orphle? ¡Otra vez tú! ¡Orphle, lo siente! ¡Tú! ¡Orphle, no comas tarta de papá! ¡Orphle, transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No, de nuevo! ¡Otra vez! ¡Lo siento, señor Van de Boos! ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orphel! ¡Orphel va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Morphel, transfórmate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Morphel! ¡Morphel! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Morphel, atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morphel! ¡Ha salvado la tarta! ¡Le traeremos un trozo muy grande después, señor Vanderbuss! ¿Qué pasa con Orphel? ¿Hicimos esta tarta, Papi? ¡Ay, gracias! Espero que no haya causado problemas. ¡Ningún problema, Papi! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Tará, dá, dá-dú! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Mmm! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah! ¡Blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Tigre divertido! Sí, eso es divertido. Pintemos a más animales de colores divertidos. ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! Bueno, parece que usted tenía razón. Por favor, pase. ¡Wow! ¡Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí!